¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hay muchos artistas, celebridades, ¿verdad? Del extranjero. Y ahí ellos hablan sobre sus looks icónicos y demás. También me gusta ver de Bazar, también en YouTube, que la gente habla de su skin routine, de lo que usan para sus rostros, las cremas que usan, los maquillajes y cosas. Eso me encanta, me entretiene. También quiero destacar a Emma Chamberlain en esta ocasión. Tú eres fan de Emma Chamberlain. Yo la amo. ¿Esa era la que tiene el podcast? Sí, Anything Goes. No, Call Her Dad, esa es Kim Sita Cooper. Me, Lauren Cooper, no. No otra. El punto es que Emma Chamberlain es chulísima. Ella hace vlogs de su vida, duró un tiempo fuera de YouTube, pero ha vuelto y es interesante ver su estilo. Ella ha sido imagen para Louis Vuitton, creo que Chanel. Es una tipa de verdad interesantísima. Disfruten los besos. Todo eso. O sea, tú lo que recomiendas es garbage. No, porque eso son cosas culturales. Tú aprendes de la cultura pop. Eso no se llama como garbage TV o algo así. No, te equivocaste. A mí no me vengan a discriminar lo que yo observo. Pero tú, Graciela, tú, o sea, ¿qué es eso? O sea, tú pasas el día viendo Skin Routines. Mi amor, yo no tengo tiempo. Yo duro 10 minutos viendo un video y cuando me estoy bañando lo pongo. ¿Cuándo te estás bañando? Sí. ¿Y dónde tú pones el celular? Ahí, lo postro. Lo pongo en un sitio, pongo mi video, me lavo mi cabeza, me baño, me tomo mi tiempo. Tú estás relajando. De verdad. ¿Y cómo tú lo oyes? Porque con el agua no se puede ir. Con mis oídos. ¿Pero y el agua? No, pero una cascada del Niágara que tú tienes en tu cosa. En tu baño. La verdad que esa cara me quedó espectacular. Dios mío. Mira, vamos a hablar ahora de Desencantada. La secuela de la película del 2007, Encantada. Te comentaba al principio del programa que tú decías que... Que no eres el target. Exacto. Cuando la primera película salió, ya nosotros estábamos en la universidad porque salió en noviembre del 2007. O sea, yo estaba en la universidad, yo no era el target de la primera, siempre me encontré un poco sobrevalorada a la primera. Es verdad que es buena, pero la crítica le da 95% en Rotten Tomatoes. O sea, como que sí, es verdad que es buena, pero de que tan buena así, nunca me lo encontré de que con escándalo así. Amy Adams, de hecho, se rumoró en ese momento que debieron denominarle al Oscar por Encantada. ¿Qué? Sí. No, pero la gente está pasando. Sí, o sea, como que hasta se decía eso, que esa tipo le hizo tan bien. Y la verdad es que ella es maravillosa. Amy Adams es increíble. Y creo que fue Encantada que despegó su carrera. Luego de ahí ha sido nominada al Oscar creo que cinco veces ya, no se lo han dado todavía, pero ella es maravillosa, maravillosa. Tú la amas. Sí, ella me cae bien. Y siempre se me ha parecido una tía mía que se llama Iris. Un beso a la señora Iris. La verdad es que es una película que es para disfrutar en familia. O sea, es una película que usted la puede ver con sus hijos, que usted la puede ver sin ningún tipo de problema porque es de Disney Plus y es basado en una historia de Disney Plus. No es como de esos contenidos que agrega a Disney Plus que no tienen contenido familiar. Lo siento también. Hay que verla con... O sea, hay que verla como está hecha. Es decir, es una sátira de los cuentos de Disney. Exactamente. Exactamente. Y ellos mismos se burlan de eso y salen muchísimas referencias. Es como ridículo. De muchísimas princesas, de hadas, de villanos y demás. Esta es muy musical también. Esta tiene muchas canciones. Y la verdad que está muy bien hecha. Y los efectos están muy bien. Maya Rudolph hace de la villana. Súper bien también. La canción de ellas dos me encantó. Bad Like Me o Baddest. Baddest. Bueno, algo así. Me gustó muchísimo. Y hay una que se llama Love Power. Love Power. ¿Te gustó? De Indiana Menzel. Que la pudiéramos poner a line luego de esta pausa. Love Power de Indiana Menzel. Una pregunta. ¿Y cómo fue la villana? Porque yo recuerdo, si mal no recuerdo, había como una onda de Maléfica en la villana desencantada. Sí, exacto. En la primera. De Encantada. Ajá. Que era Susan Sarandon. Ajá. Entonces, en este caso, ¿a quién se asemeja la villana? A nadie. Es como el Evil Queen. Ajá. Ah, el Evil Queen. Entonces, sí. Ay, hombre. Esto es... ¿Qué pasó? El Evil Queen. Ah. Esto es Disney Plus. Como dije, es la secuela de Encantada. También cuenta con la participación de Patrick Dempsey, que se está haciendo viral en TikTok porque la gente se está burlando de que se haya prestado para ese relajo el personaje más icónico o uno de ellos, The Great Anatomy. Y están diciéndole a Meredith que vaya y busque a su esposo porque perdió la cabeza. Pero él hizo la primera. Sí, claro. Pero en la primera no cantaba. Aquí él cantaba y bailaba. Y como que hace como... Ay, yo vi una película. ¿Cuál? Sigue, después yo la digo. Giselle, Robert y Morgan viven felices a las afueras de New York. ¿Qué pensé casualmente? Yo estaba viendo y yo dije, ay, qué chulo. Pusieron a la misma actriz de la niña. No. La niña actriz no es la misma en grande. No es la misma. La niña hace un cameo en esta película. Ay, qué bien. Pero ella no está actuando ya. La niña de Encantada es otra actriz. Tenemos una llamada. Hola. Hola. Hola, Panda. Hola, 70. Hola, my love. ¿Cómo están? Cuénteme. Panda, ya tuviste 1899. No la he visto. Esta es la serie de los creadores de Dark, ¿verdad? Sí, es igual de Dark. Literalmente. Parece que no había dinero para las luces porque todas las películas, todas las escenas son oscurísimas. Pero una pregunta, ¿es en alemán también? ¿Es en alemán? No, no, no. Está en inglés. Ah, ok. Qué bueno. Porque es súper compleja la historia y densa. Sí. Yo voy por el minuto 25 del primer capítulo desde el sábado. No, mijo. Para que no vea eso. Dios mío. Dice que es el minuto 25 del sábado. Yo voy por el minuto y me duermo. Y te sientes denso. Cuando me duermo. Claro. Está lentísimo el primer capítulo. Y te recomiendo una película que está en Netflix que se llama I Can't Buy. I Can't Buy. Buenísimo. Ok. I Can't Buy. I Can't Buy. Ok. La voy a buscar. Gracias, 70, por tu llamada. Pues decía que Giselle, Robert y Morgan viven felices a las afueras de New York mientras disfrutan de una vida tranquila junto a la nueva integrante de la familia, que es una bebé, un pegotico como Celeste. Sin embargo, a pesar de toda esta felicidad, el cambio de ambiente y las reglas que ahora debe seguir Giselle hacen que ella empiece a cuestionarse sobre el felices para siempre y a desear que su vida se vuelva un cuento de hadas. Pero ello, por ello, perdón, y sin querer transforma el sitio en un cuento de hadas, situación que solamente va a crear más caos en el mundo real y también en Andalacia, mágico sitio que extraña. Además, que su felicidad y la de su familia va a estar en peligro. Ella desea un cuento de hadas, pero ella se convierte en una evil stepmom. ¿Es verdad? El cuento de hadas, ella se convierte en la villana. O sea, Amy Adams. Ajá, Amy Adams. Pero eso está chulísimo. Sí, está chulo, la historia está chula, en verdad. La verdad es que todos nos convertimos en algún momento en evil. Sí. Piénsalo, claro, mijo. Lo que pasa es que tú tienes una dualidad. Tú eres dualbano. Ay, Dios. Tú eres evil nice. Mira, eh... Nicely evil. Tú eres nicely evil. Sí, yo me diciendo. Ajá. Entonces, eso está en Disney+. Si usted no ha visto la primera, la puede ver con su familia. Creo que todo el mundo la vio en su momento. Chulísimo. Y lo chulo de esta secuela es que tienen al cast original, porque cuando hacen la secuela con gente que no son... Eso de cuadra. Eso de cuadra. Me da pique. Esta serie, Tell Me Lies, es de Hulu. No está disponible en Netflix. Usted la puede ver en su Amazon Fire si la encuentra. Tell Me Lies es una serie drama que narra la historia de amor de Lucy y Steven. Ambos se conocen al inicio de sus carreras universitarias y pronto lo que parecía una bonita amistad se convierte en un romance que a simple vista parece perfecto. A medida que pasa el tiempo, la relación de Lucy y Steven deja de ser idílica y se transforma en un noviazgo tóxico que tendrá consecuencias no solo en sus vidas, sino también en las que les rodean. Mira, yo lo puse en mis redes y usted me sigue, pues lo vio en las historias. No es mi tipo de serie. Yo esperaba muchísimo más. Muchísimas personas me hablaron de esa serie que era buenísima, que era espectacular, que era todo. Y la verdad es que me quedé deseando más. Me la tiré de una sentada el domingo. Bueno, no. Lo que pasa es que a mí me gusta terminar las cosas para yo poder emitir una opinión. Claro. Hay series como la que dije los otros días de Inside Man que me parecen ridículas y la historia, cuando tiran la lógica y la hondean, a mí me da pique. Entonces, Check Me Lies es una serie como de... como de esas relaciones tóxicas, de la mentira, de las personas tóxicas y demás. Pero como que... Ajá. Como que ok. Como que el plot twist del final, jalaísimo por los moños, porque es de adónde. Pero ¿por qué dices que no es tu tipo de serie? Porque es como muy de amor y muy de sexo y tiene escena de sexo cada 20 minutos. Intensa, intensa. Ajá, y es como intensa y es como... Te dio pique. Me dio pique. Como de ella está vuelta loca, con él. Entonces, esas cosas muy románticas nunca han sido el target, la verdad. Ay, me gusta eso. A ti te puede gustar. La intensidad me encanta. Te puede gustar. Me caracteriza, de hecho. Exacto. Tenemos otra llamada, perdón, Graciela. Hola. Hello. Hola. Yo no, Marte, que quiero amarte. Marte, que quiero amarte. Chalía. Hola, Chalía, cariño. No. Miren, yo tengo una pregunta. Ahora que están hablando de serie y eso, yo tengo como dos semanas con una escena de una serie fija y yo no sé qué serie es. Vamos a ver. No, ni nada. Yo lo único que me acuerdo es que estaban disfrazados de Cher y Baina Bono y estaban cantando la canción I Got You, Babe. I Got You, Babe. Ni idea. Y no sé de qué fuñita serie y no me acuerdo. Ustedes no saben, de verdad que lo han visto todos. Ustedes son mucha gente. Vamos a ver. Yo la buscaba así mismo. Dije, en todos lados. Así mismo. Cher, curadito, I Got You, Babe, nada, no me parece. Oye. No. Ayúdale ahí. Gracias por tu llamada, Chalía. Y una pregunta, ¿no fue en Modern Family? ¿Dime? No fue en Modern Family, no. No creo, porque aquí yo no voy a Modern Family. Bueno, pues lo vamos a buscar. Quizás por eso no te acuerdas. Gracias por eso. Mira, te tengo algo. Te tengo alguito. Yo fui el sábado al cine con Carlota porque yo trato de sacar tiempos exclusivos para ella. Ay, qué lindo. Y vimos Lyle, Lyle Crocodile. Ay, que diga que buena. Y Lle, Lle, Cocodrilo. Es basada en unos cuentos de niños. Es muy linda la película. Yo creo que tiene algo como que la música, la hicieron la misma persona de The Greatest Showman. Ajá, ajá. Está en Disney Plus, si no me equivoco. Yo creo que sí. No, no. Creo que no. Es de Sony. Ah, pues no. Pero yo vi... Sí, de Sony, ¿no? No. Yo creo que yo leí. En Coco Drive. Ajá. Me pareció muy cute está Javier Bardem, la voz de Lyle, la hace este muchacho, Sean... Sean, el que tenía amores con Selena... Sean Méndez. No, con Camila Cabello. Y de verdad, es muy cute, es linda. Es de un cocodrilo que se expresa cantando, pero es linda. Lyle Crocodile está en HBO Max. Ah, ok. Pero de verdad, muy chul y es linda. Es agradable. Y tú prestaste atención porque no me parece que tú... Sí, yo me concentré porque es que me gustó, me capturó así, como que lloré y todo. Oh, ¿lloraste? Lloré. ¿En serio? Y Carlota también. Es verdad. Ah, pues ya, yo la voy a decir llorar. No es de llorar, pero hay un momento que tú lloras. Mira, la serie que está hablando de 70 se llama 1899 de los creadores de Dark. Está, es ahora mismo la serie más vista en todo el mundo. Ahora mismo creo que está en número uno. Dicen que es buenísima, pero tiene el mismo, no sé, es como en un barco, tiene como, la comparan con Lost, la comparan con Matrix, la comparan con... Con Yellow Jackets. No. Con Voice. Entonces, mira, supuestamente Dark fue espectacular, pero lo de Dark era de que con un problema matemático casi de física para las personas entender. Yo no conecté con Dark porque a mí me gusta ver las cosas en el idioma original y el idioma es alemán, o sea, como que no enganché, como que me dio trabajo como verla. Pero 1899, pues sí me llama la atención, ahí la tengo en lista, pero ahora mismo estoy viendo Dead to Me, la season 3. ¿Qué tal? La última season que es con Christina Applegate, todo el mundo lo sabe, no sé si saben que Christina Applegate le diagnosticaron hace un tiempo esclerosis múltiple. ¡Ay, Dios! Y ella, pues, está... Ahora mismo le dieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ella misma allá estaba con un bastón, tuvo que estar sentada y demás. Y ella, la serie, estuve leyendo que adaptaron todo el guión de la season 3 para su conveniencia, para que ella pudiera hacer las escenas y demás, o sea, que la mayoría ya está sentada o está acostada y eso. De To Me, esta es su tercera season y ya, pues, llega a su fin con esta última. Creo que ya es demasiado, le sacaron demasiado provecho a esa serie. Eso tiene como mil años. Sí, tiene... Sí, yo creo que la primera sale en el 2019, si no me equivoco, 2020... 2019 yo creo. Y ya, ya está bueno, o sea, ya. De Crown, la última season, supuestamente todo el mundo dijo que es buenísima, que la actriz de Diana es espectacular, que la reina es espectacular, que lo único malo es que el actor que interpreta Prince Charles es demasiado buenoso, que no era tan buenoso. Oye, pues la gente lo odia. Mucha gente quejándose de eso, que no puede ser así, que tiene que ser como más apegado a la realidad. Entonces, señores, Desencantada está en Disney Plus. Lyle, Lyle, Crocodile. Es que si hablé de The Girls de The Luckiest Girl Alive, sí, yo hablé de ella, dije que no me gustó, que tiene un tema muy... Yo la vi, a mí me gustó. Muy importante, pero la película no me gustó, demasiado nada para morir en la orilla. Yo pensé que había pasado como algo. A mí me gustó. No me gustó, a mí personalmente. El Lyle, Lyle Crocodile está disponible en HBO Max, también de White Lotus está en HBO Max, ya vamos por el episodio 4, creo, de la season 2. Fantastic. Y fue renovada para la season 3 de White Lotus, o sea que ha sido muy aconada por la crítica y está en HBO Max. The Omi Lies es de Hulu, a mí personalmente no me gustó, es una serie que tal vez a usted le guste si le gustan las cosas apasionadas, tóxicas y de mucho sexo. Intensas. Intensas. Así que nada, hasta aquí Siene con el Banda. Señores, lo que viene por ahí es que tenemos una visita del cantante M. Silverio que nos viene a hablar de algo muy especial, quédense aquí con nosotros en Moto40. Porque cuando tú sales nadie te está esperando a ti, y todo el mundo quiere ver al artista principal, pero tú ves como la reacción de la gente, como le va cambiando la cara y vamos, espérate, el muchacho suena y como que al final la gente ya estaba aplaudiendo y tú sabes, cantando la canción y fue una experiencia muy linda. Y teniendo en cuenta que muchísimos artistas